A esa primera parte yo me refería que he explicado antes que le presenta contrapunto y lo entiendo, pero allá mi comentario ha sido que nosotros en todo momento hemos estado participando para estar dentro del orden y creo que eso es lo más importante, lo más relevante. De ahí en fuera me he reservado mis opiniones, más que opiniones, mis puntos de vista, mis participaciones, porque sé ya de modo muy constante que esto nos lleva a contrapuntos y eso no es sano, no nos favorece. Les he dicho que esos datos los maneja la Secretaría, no los manejo yo, sin embargo estamos en el conocimiento de los primeros resultados del censo que nos dicen que son a viva de 900. Yo le hablo de los maestros que están asignados al CENTE directamente, ¿cuántos son? ¿Y cuántos de ellos ya dejaron de percibir su nómina, le dejó de pagar ya el gobierno del Estado o el gobierno federal para que absorba tal y como lo marca la ley del Servicio Profesional Docente, el sindicato, el pago de esos maestros? Regresaríamos a lo mismo, a la reserva que yo tengo y al mismo comentario que les estoy diciendo de nuestra participación para que estemos como siempre dentro del orden y lo que corresponde estar. Y referente a cuántos son, el censo nos dice que están arriba de 900, quiere decir que estos compañeros quedan inscritos dentro de lo que yo estoy explicando también de inicio o en el término medio de mi explicación, de que son compañeros que indistintamente pueden estar en la dependencia central en las instalaciones, oficina de la Secretaría, en una supervisión, pero que como tienen una clave de cobro, les explicaba que no corresponde a la función, por eso así lo detectó, así lo mostró el censo. Y el trabajo de la Secretaría es buscar la inscripción, pero en cuanto toca a los centros de trabajo, que indiscutiblemente los va a tocar, es cuando participamos nosotros para la ubicación.